Olvido, Carlos Medellín. Se me olvidó tu nombre. No recuerdo si te llamabas luz o enredadera. Pero sé que eras agua, porque mis manos tiemblan cuando llueve. Se me olvidó tu rostro y tu pestaña, y tu piel por mi boca transitada, cuando caímos bajo los cipreses, vencidos por el viento. Pero sé que eras luna, porque cuando la noche se aproxima, se me rompen los ojos de tanto querer verte en la ventana. Se me olvidó tu voz y tu palabra, pero sé que eres música, porque cuando las horas se disuelven entre los manantiales de la sangre, mi corazón te canta.